En esta exposición podemos ver algunos trabajos sobre toros, en parte una colectiva que tuvimos en Shanghái hace unos meses, en la que formé parte, y realicé algunos trabajos en pastel, en bolígrafo, entonces parte de ese trabajo está aquí expuesto. A su vez en Linares estuve también realizando, sobre la misma temática taurina, pero otra faceta del toro, el toro libre, en su estado natural y tal, entonces se ha hecho en esta ocasión una especie de unión entre una cosa que había hecho Linares junto con lo que había realizado en China. Bueno, pues la experiencia en China bastante enriquecedora, aprendí a pintar otros estilos, aprendí a pintar otras temáticas a las que no pensé que iba a ser nunca, aprendí a ver que puedo también pintar muchísimo más rápido de lo que hasta entonces había hecho, y bueno, la cultura también muy diferente, me ha encantado la comida, la gente, es al principio un poco extraño todo, pero cuando te adaptas pues te sientes bien y es algo que sabes que al final te va a enseñar tanto como persona, como artista, y eso es lo que me ha gustado mucho de China, con lo cual si me volviesen a invitar me volvería a repetir. Hombre, evidentemente a mí lo que me encanta pintar es el ser humano, me encantan las cosas que puede aportar el movimiento de una figura humana, de hecho la capacidad de poder transmitir con una mirada, poder plasmarla, eso me fascina. En esta ocasión he incluido ya lo que es el animal y me ha encantado también el poder pintar animales, creo que de hecho hacer la unión entre humanos y animales me ha causado también bastante buena sensación, con lo cual yo creo que en un futuro seguiré pintando ya animales y personas, creo que podría ser una buena fusión. En realidad yo pinto desde que soy niña, como siempre a todos los artistas me ha encantado dibujar desde que era una niña. Cuando llegué a España es cuando me lo empecé a tomar más en serio, y al principio por sugerencia de Eduardo Palomare, que vio algunos dibujos míos, le gustaron, y me dijo, oye, pues inténtalo con óleo. Él justamente fue el culpable de que yo empezara a tocar el óleo y me agradase y siguiese experimentando con esa técnica. Posteriormente conocí a José Manzanaez, quien me incentivó más a seguir pintando y quien me hizo que me lo tomase todo esto más en serio. Entonces a partir del 2008 ya empecé a entrar a concurso, tuve la suerte de ganarlo, tuve el apoyo de un montón de amigos artistas también, incluso de Madrid, que me han enseñado algunas técnicas, algunos secretos, y que eso me ha hecho evolucionar. Y desde entonces, pues desde el 2008 prácticamente, que pinto sin parar, y cada año voy viendo una evolución. Esperemos que cuando tenga 10 o 15 años más, pinde que, vamos, que lo flipen. Gracias.